Hola, hola a todos. Vamos a ver quién se conecta esta noche. Muy buenas noches. No hay nadie conectado todavía. A ver quién se conecta por ahí. Vamos a esperar que alguien se conecte. Bueno, pues ya tenemos a seis conectados, trece. Hola, buenas noches. Pues los quiero saludar a todos. Estoy aquí en Oaxaca. Vine a visitar a muchísimos amigos de aquí de Oaxaca, muchísimos, muchísimos. Saludos absolutamente a todos los que me están saludando. Y hay setenta y seis. Alfredo Álvarez Ramírez, te mando un saludo. A Dante Juárez, otro saludo. Abran Ortiz, Marco Villa y Adán Reina. Un saludo. Estoy en la Gelaguetza. Bueno, me tocó la Gelaguetza. No la voy a disfrutar. No venía a la Gelaguetza. Estoy aquí en Oaxaca y vine porque... Hola, Asitlalic. Te mando un abrazo, Adán. Vine a la Gelaguetza. No. Vine, y está la Gelaguetza aquí en Oaxaca, vine a hacer arreglos para el Teatro Juárez. El Teatro Juárez es... Daniel. Es un teatro icónico de aquí de Oaxaca. Y aquí me voy a presentar con Laura por si no te volviera a ver. Un saludo a los 337. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Sí, son 337. Muchas gracias por estarse conectando. No alcanzo a leer a todos, a Lupita Trujillo, a Lizad, a Nulfo, a Quique Cortés, a Cecilia, Santori. Sí, muchísimas gracias, de verdad. El amor de todos ustedes no saben cómo me ha hecho fuerte. El cariño que la gente me da, que mis compañeros, que mis hermanos, que mis amigos me dan. Las palabras de motivación, de aliento, los actos que tienen de cariño, porque han tenido actos de cariño conmigo que de verdad hacen. Y yo, cuando platico con hermanos que tienen cáncer y que me dicen, me quiero rendir, estoy cansado, les digo, yo también me canso de tener cáncer. Es muy cansado tener cáncer. Es muy agotador emocional, espiritual, físicamente. Estar con ese pensamiento constante que en cualquier momento el cáncer se puede desatar y puede, entonces, ocasionarte grandes destrozos físicos. Es sumamente cansado, pero hay algo que te ayuda en el descanso, en el cansancio. Susy, un gran saludo, Susy. A todos les mando un abrazo, a los 337 que están conectados. Hay algo que te ayuda muchísimo en el cansancio, es el amor que recibes. Es el cómo te rindes, cómo te quedas tirado cuando los seres que te aman te ven con tanto amor. Cómo te quedas tirado cuando los amigos te miran con tanto amor. Cuando vienes a ciudades como Oaxaca y te reciben con tanto amor. Gente como Paye, como Sandra, como Ramiro, como Jorge. Como tantos otros que me han recibido aquí de verdad con un amor impresionante, sus atenciones. Entonces, no hay manera, a pesar de que hay cansancio, porque sí es cansado. Dos cosas son muy cansadas, muy cansadas. Las molestias físicas y los pensamientos. Estos pensamientos que son inevitables, pero no porque no sean inevitables, pa' un saludo. No porque no sean inevitables, no pueden ser contenidos. No pueden ser detenidos o cuando los pensamientos ya te están invadiendo demasiado. Estos pensamientos de muerte, estas cosas que te atacan a todos. Es normal tener estos pensamientos. Y cuando no tienes una enfermedad, los tienes. Cuando tienes cáncer, los tienes. Pero cuando ya te invadieron mucho, hay con quién hablarlos. Pero lo importante no es solamente que los hables, por ejemplo, en mi caso. Es darme cuenta que todos estos solamente son pensamientos recurrentes, que no son ciertos porque las realidades son otras. Las realidades es que viajo, las realidades es que soy funcional, las realidades es que como lo que quiera comer, las realidades es que estoy muy presente en la vida, las realidades es que yo me despierto a las nueve de la mañana, por ejemplo, puedo despertarme a las nueve de la mañana y funcionar todo el día, hacer mil cosas hasta las diez de la noche sin estar cansado, sin dormir. Y entonces, mediante eso, siento el ritmo de mi salud porque así como la muerte se siente, la salud también se siente. Y entonces, puedo sentir la salud. Y estas cosas me ayudan a que mis pensamientos, mis pensamientos sean hechos a un lado para ver las realidades. Un gran saludo a Edu Rendón, a Fran Ramírez, a Marta Ramírez, a Rocío Chío Chío, a Post Morten. Les mando un gran abrazo por si no te volviera a ver y esta noche tengo que verte. Por si no te volviera a ver, déjame decirte que ha sido extraordinaria la vida, que ha sido maravilloso poder disfrutar y vivir. Y por si no te volviera a ver, déjame decirte que a pesar de cómo ha venido la vida y cómo ha llegado, a pesar de ello, se ha disfrutado. Y se sigue disfrutando por si no te volviera a ver. Déjame decirte que he aprendido que las cosas no son personales. Déjame decirte que he aprendido que a todos nos pasan. Déjame decirte que aunque nos pasen, todos tenemos talento y corazón. Lorena Navarrete, un abrazo. Angie, otro abrazo. Diego, Chacón, Marisol Luis, Javier y Rodolfo. Bueno, déjenme les comparto. Estoy aquí en un hotel que se llama Fiesta Fortín, que es el hotel de aquí de Oaxaca. Y esta es la vista. Y ahí enfrente, eso que se alcanza a ver, es la Gela Getza. Y de aquel lado es la bella Oaxaca, la hermosa Oaxaca alante, que era verde. Y bueno, pues estamos aquí. Les mando un gran abrazo. Manténganse activos en sus grupos. A Enrique, un gran abrazo. Ángeles, a Leticia González, a Rosario Martínez, a Rafael, a los 337 que siguen pendientes. Muchas gracias, Oscar, por decirme que soy un guerrero, por decirme que Dios me bendiga. Muchas gracias a todos, a Guillermo, a Jiménez Martín Fidel, muchísimas gracias, a Manny, a Noé Díaz. Un abrazo, mi querido Noé. El Chora, pues ahí hablo con él por teléfono, como tú hablas con él, me imagino. Y bueno, a Lucy Sainz, un gran abrazo. Y a Jesús, absolutamente a todos les mando un abrazo. Un gran abrazo. Magdalena, un abrazo, un beso. Que Dios te bendiga, mi querida Magdalena Citlal y a David. Y a David RZ, también te mando un abrazo. A Elizabeth Sandoval, a Miguel, a José Luis Morales, Miguel, Rafael Ortega, Segué. Gracias por todos los corazones que me mandan. Mándenme más corazones. La verdad es que me agrada, necesito. Mi padrino Miguel dice, cuando le marco, me dice, aquí un huérfano de amor. Me encanta cuando me dice que es un huérfano de amor, porque le contesto, y aquí otro huérfano de amor. Y entonces, sobre eso, empezamos una plática extraordinaria. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Voy a comerme unas tlayudas a salud de todos ustedes. Chile de agua, que es riquísimo aquí en Oaxaca. Y muchas gracias porque a Álvarez Álvarez, porque acabo de sacar un corto video de si has perdido dinero o has perdido poco. Muchas gracias porque lo han apoyado muchísimo. Tiene, en total, en menos de 24 horas, ya casi, en las diferentes plataformas, alrededor de 50 mil reproducciones. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Pues les mando un gran abrazo. No sé dónde anden. David R., José Becerril, David. El Drogo, bueno, el Drogo es alguien. Hijo. No, no, no. Sobre él está cifrado el futuro de los vikingos. Le mando a Adán Reyes. Gracias por los abrazos. A Charly, gracias. Adán, otro abrazo. A Bagú B.A., otro abrazo. A Eduardo, a Adán. Muchísimas gracias. Bueno, pues los voy a dejar. Mañana voy a estar en Ciudad Mendoza, ya con la Pipis, con la madrina Pipis. Leticia Bravo. Saludos desde San Marcos, Guatemala. Un saludo hasta San Marcos, Guatemala. Y mañana voy a estar con la Pipis ahí en Ciudad Mendoza. Elizabeth Sandoval, también te mando un abrazo. Y qué hermoso emoticón me has mandado. David Alejandro y a Concepción. A Karina G., buen provecho. Muchísimas gracias. Yo también te amo, mi querida Karina G., a Charly, a Postmorte y a Irma. Bueno, mañana voy a estar con la madrina Pipis en Ciudad Mendoza, Veracruz. El viernes voy a estar en una experiencia de unidad con el padrino Ramiro aquí en Oaxaca. Los que quieran unirse a esta experiencia de unidad son bienvenidos. A Ceci Santoral, un gran abrazo. Y a, bueno, no sé leer en siglas, Mari Carmen Jiménez. Triana Michel, un gran abrazo. Triana Michel es de mis ahijadas más avanzadas, extraordinarias y excelentes. La querida Triana Michel, a Leticia Contreras. Pues a todos les mando un gran abrazo y a todos los que andan en la fraternidad sirviendo, compartiendo, abriendo grupos, haciendo experiencias, obras de teatro, abriendo casas de recuperación. A todos mis compañeros que andan en las tribunas y cuando digo a todos es a todos. Que Dios me bendiga absolutamente a todos. Que todos tengan una enorme fuerza para seguir haciendo de esta fraternidad el mejor refugio para los adictos. El mejor refugio para los enfermos del alma. El mejor refugio para poder estar juntos y sentirnos vivos, plenos y latentes. Porque hay algo que es extraordinario. Ya no estamos buscando que la sociedad nos acepte. Porque ya somos la sociedad. Formamos parte de la sociedad. Y eso es gracias a esta gran fraternidad que tiene un gran corazón. Y que tiene servidores en todo lo ancho del país y fuera del país. Hay servidores en Nicaragua, en Colombia, en Guatemala, en Venezuela, en Honduras, en Panamá. Y en el mes de septiembre ya es un hecho. Primero Dios. Voy a estar en Argentina. Diez días vamos a estar en Argentina en el mes de septiembre. Bueno, pues muchísimas gracias. Y vamos a terminar con un poema extraordinario de... Vamos a decir un poema del poeta libanés Gibran Khalid Gibran. Amigo mío, aunque vamos tomados de la mano, tu camino no es el mío. Y aun cuando, amigo mío, me hablas acerca del cielo, de tu hermoso cielo, te digo que es extraordinario. Porque no quiero que veas mi infierno. Porque sus llamas te lastimarían. Amigo mío, aunque tu camino no es el mío, pero vamos tomados de la mano. Esos son los amigos. No importa que no sea el mismo camino. Vamos tomados de la mano. Citlalig, José, Charlie A., muchas gracias. Un abrazo a Citlalig. Pronto voy a ir a Guerrero. A Charlie A., así nos cruzamos. Así, mi querido Charlie, y lo buscamos. A Lidia Luna, un gran abrazo también a ti. Y nos vemos mañana con la Madrina Pipis. Gracias, porque a lo largo de estos minutos estuvieron conectados aquí conmigo. Les mando un abrazo. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos muy pronto.